Pese a que Herd terminó por rodar todas sus escenas como Mera para Kwamen y El Reino Perdido, no logró mejorar las condiciones salariales de su contrato y por el momento no ha recibido ofertas para interpretar papeles más lucrativos. Madrid, 14 de abril, son muchas las ocasiones en las que, a raíz de la judicial que desde hace años mantiene con su exmarido, John y Depp, los rumores han apuntado que Amber Herd estaba cerca de perder su papel de Mera dentro del universo DC. Pero, curiosamente, una nueva información asegura que fueron sus problemas con Hassan Momoe, el actor que da vida a Kwamen, y la falta de química entre los intérpretes, los que hicieron peligrar seriamente su continuidad en la franquicia. Según ha confesado del presidente de DC Films, Walter Amada, inicialmente, Herd, quien repitió como Mera en Liga de la Justicia de Zack Snyder, no iba a regresar como el personaje de DC en la secuela de Kwamen, que prepara Warner Bros. con James Wan tras las cámaras, ya que la actriz estaba preocupada por la escasa conexión con su compañero de reparto. Sin embargo, pese a que Herd terminó por rodar todas sus escenas como Mera para Kwamen y El Reino Perdido, no logró mejorar las condiciones salariales de su contrato y por el momento, no ha recibido ofertas para interpretar papeles más lucrativos. Algo que el equipo legal de la actriz asegura que sí se debe a los pleitos legales con su exmarido, Johnny Depp, con acusaciones cruzadas de malos tratos y difamación, los cuales han perjudicado la trayectoria profesional de ambos actores. Precisamente, Amada tiene pendiente acudir al próximo juicio por las calumnias de Amber Herd con Johnny Depp a raíz de un artículo publicado por la propia actriz en el Washington Post en 2018, acusándolo de haberla maltratado. No hay que olvidar que, aunque Depp presentó una demanda de 50 millones de dólares en daños y perjuicios a raíz del artículo publicado por Herd, perdió el juicio por difamación en 2020 contra The Sun, periódico que acusó al protagonista de Piratas del Caribe de ser un maltratador de esposas a la luz de las acusaciones de su exmujer. De hecho, un nuevo proceso judicial de Depp contra la actriz que está teniendo lugar en el estado de Virginia. Por su parte, la actriz, que recientemente quiso agradecer el apoyo de sus fans en las redes sociales con un mensaje el que aludía al citado artículo en el periódico del Washington Post en el que publicó su experiencia de abuso doméstico, asegurando que nunca nombró a Depp, sino que escribió sobre el alto coste que pagan las mujeres por hablar en contra de los hombres que tienen poder. Y mientras se resuelve el polémico conflicto de Johnny Depp con Amber Herd, cabe recordar que el filme de James Wan, Aquaman y el Reino Perdido, cuyo estreno está previsto para el 21 de diciembre, se centrará en la nación perdida mencionada brevemente en la primera entrega por el O.R.M. de Patrick Wilson. Junto a los mencionados Momoe, Herd y Wilson, la secuela de Aquaman contará también con la vuelta de Yaya Abdul-Mate en 2 como Manta Negra, la incorporación de Pilo Asback como el malvado Mongo y el regreso de Temuere Morrison y Nicole Kidman, dando vida a los padres del héroe marino, Tom Curry y la reina Tlana, respectivamente. Europa Press HTTPSiglo2.diagonal.sinembargo.mx.ouser.europa-press